Por cuánto tiempo más debemos pretender Que entre tú y yo no está latiendo esta ilusión Si cuando roza nuestra piel Lo sabes bien, nos tiembla el corazón Por cuánto tiempo más tendremos que ocultar Que la mirada nos traiciona la pasión ¿Cómo podremos escapar de esta verdad que nula narrador? Por cuánto tiempo el guardián he sido yo De tus secretos y tus lágrimas por él Será el destino del que fue tu amigo que Hoy es esclavo de tu amor Por cuánto tiempo esperando la ocasión Que me desate con un beso esta obsesión Y el dar el vuelo en tus labios de mujer Por cuánto tiempo sin tu amor Por qué me desate con un beso Me desate con un beso Por cuánto tiempo el guardián he sido yo De tus secretos y tus lágrimas por él Será el destino Será el destino del que fue tu amigo fiel Hoy es esclavo de tu amor Hoy es esclavo de tu amor Por cuánto tiempo esperando la ocasión Que me desate con un beso esta obsesión Que me desate con un beso esta obsesión Y el dar el vuelo en tus labios de mujer Por cuánto tiempo sin tu amor 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 Pour cuánto tiempo sin tu amor Po supply esperías ¿Mirías, por qué es tu amor corporations y te des法 citas Por cuánto tiempo sin tu amor Arminando, te haces